Al parecer la revolución educativa que anunció el ministro de educación Andrés Navarro no ha llegado al municipio de Villatapia porque según el presidente de la ADP en esa zona, Vinicio Castillo, las condiciones de muchos centros educativos no están aptos para impartir docencias Politécnico, esa escuela de Ranchito, la escuela del Coco I que le faltan cuatro aulas, entre otras necesidades que Navarro lo sabe él tiene un folletito donde se le dieron todas esas necesidades y ese folleto estuviera muy gordo ahora porque las necesidades han ido aumentando como siempre, no él nada más, los directores de distrito, ¿cuál es su misión? decir que todo está bien aunque la cosa esté mal pero nosotros, pues claro que sí, pues nosotros le hablamos con evidencias y el ministro las tiene las evidencias pues claro que sí, pues claro que sí hacerle un llamado a la sensibilidad, a la sensatez Navarro, los maestros comen, pagan luz, pagan agua y otras cosas más En cámara llora el de Jesús, NTN, Robinson Polanco